de esta ordenanza que ha costado tanto, pero que es hermoso ver esta noche a ustedes. Marilita Carranco, como siempre, con nosotros, apoyándonos y que nos dé la bienvenida en este momento histórico de esta novena entrega. Muchas gracias. Como siempre, he tratado de no faltar a ninguna desde aquella vez 2006, cuando Nebraska, como concejal alterna, nos hizo la propuesta a los concejales de ese tiempo para crear esta ordenanza municipal. Y por supuesto, con todo el gusto y con todo el amor infinito a los artistas nacionales, le dimos por hecho esta ordenanza que ha durado todos estos años. Pero que tiene que ir en crecimiento, tiene que ir lejos como los artistas y las artistas nacionales se merecen. Ustedes se merecen lo mejor porque son lo mejor del Ecuador. Hay que aprender a apreciar lo que tenemos para luego apreciar lo que viene de afuera. Pero primero nosotros, primero ustedes, para que los artistas y las artistas nacionales tengan lo que se merecen. Y por tanto, presidente, esta noche va a haber una sorpresa, Marilita. Sí, muchísimas sorpresas, muchas, muchas. La adrenalina y la locura va a ser esta noche. Por favor, en el estudio decimos como siempre, que viva el Ecuador, que viva la patria y que viva la música, hecha en el Ecuador. ¡Bravo! Vamos a dar la bienvenida, ¿te parece? Para poder iniciar con un video de lo que ha pasado este año, en estos 12 años como MBN y 9 años como premio cultural de la música ecuatoriana. Sean todos bienvenidos. Mis bandas nacionales de Ecuador es una organización cultural que trabaja por la promoción y difusión de música ecuatoriana, que autofinanza sus proyectos desde hace 12 años y 9 años como premio cultural de la música hecha en el Ecuador, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de la escena musical ecuatoriana. Esta noche conoceremos a los artistas que han trabajado durante todo el 2014 y se han nominado para participar desde la convocatoria pública en el mes de octubre, una intensa campaña de votación en el mes de noviembre, con unión de promoción por 60 días en cada una de las categorías, de la mano con la difusión de todos los artistas nominados en MBN y Radio Online. Hoy conoceremos a nuevas figuras, por mayor votación pública, por mejor trabajo musical, por mayor votación en medios y mayor trayectoria musical. Desde 2015 iniciamos con buenas noticias. La escena musical ecuatoriana de MBN Radio tiene una nueva casa. La edición universal 95.3, de 16.30 a 18.00 pm de lunes a viernes. Sean todos bienvenidos a la edición de este viaje increíble y el honor de la misma casa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por compartir este tan importante evento, este tan importante encuentro con la música. Bienvenidos a la entrega del premio cultural a lo mejor de mis bandas nacionales de Ecuador, MBR 2014, en su novena edición. El Distrito Metropolitano de Quito, la Comisión de Género y Equidad Social, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Cultura y mis bandas nacionales de Ecuador les dan la más cordial bienvenida en esta noche. Al premio cultural de la música ecuatoriana, Ordenanza Municipal 224, oficializada un 26 de octubre del año 2006, la cual reconoce el esfuerzo de los músicos en 21 géneros y 6 categorías, entre las que cuentan Mejor Artista Proyección, tenemos también Mejor Artista Promesa, Mejor Artista Revelación, Mejor Artista del Año, Mejor Artista Permanencia, y Mejor Videoclip. Estas categorías serán reconocidas en esta noche. Los géneros que participan este año son pop, rock, ska, reggae, reggaetón, tecno, tecno cumbia, cumbia, metal, alternativo, hardcore, hip hop, fusión, jazz, canción de autor, percusión, música nacional, tradicional, música andina, clásica, electrónica, urbano, bachaca, bomba, entre otros. Señoras y señores, ese primer aplauso para todas y todos ustedes, a partiros en este romántico teatro de la capital europea. Para compartir este fantástico encuentro en torno a la música, y vamos a empezar premiando, vamos a arrancar con Mejor Artista o Banda y Proyección, artista nuevo o banda que inicia su carrera con un primer disco o canción, y no está sonando fuerte en las radios, en las distintas estaciones, pero mantiene material bien producido y ha sido elaborado en el año concurso, considerado de enero hasta octubre del 2014. Con esta consideración, hacemos esta premiación. Y vamos a ver a continuación el quiteo de los nominados en la primera categoría. Luminados a Mejor Artista o Banda Proyección, FBN Odor 2014. ¡Vamos! ¡Quiero darte! ¡Otra vez! ¡Mientras soy de ti! Zulal Jiménez Irrealidad Día Saber Pegasun Conta mi música Sin vida Carolina el salsa agudo El sol aún saldrá Tinta planta Rondale René Arias Yo quiero que me quieras con eso ¡Bravo! ¡Lo tengo todo! ¡Vamos! ¡Aire y no hay bien! Zulal Jiménez 4AM Corazón ¡Aire y no hay bien! ¡Chocan y alza! ¡Mueve y toma! Frecuencia alterna Buena vibra Castiel De vuelta el té Moelia Simplemente amiga Trombogante Prodústas y Nova Nuestro chico Y volver con gloria Ciclateria El mundo en los pies Elisa Perdiéndome en silencio Agua Cesta sociedad Alguien Estornó con el amor Tequila y Cucú Cara y cruz Evangelista urbano Seguidos del geto Silencio perfecto Enferno Psycho Trastorno bipolar Cienzo Cienzo Cheja Clown Slide the plan Far away Yo rebote Tu sonrisa Ángel caído Igual que ayer Asustido Estornó con el que ayer Y lo mismo Estén Silencio perfecto Silencio duele Y su narco Atado a tus piernas Ángel Humila Tú eres perfecta Andrés Calero Déjame ser Seca eres Y no me voy a decir Sarcasmo Todo será igual Duranto Es mejor decir Enferno Trastorno Tristway I love my feet Gilberto In the tracks Feel pretty Yo no voy a enseñar Si el otro Gallico En el salón También Bien Revolver 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 Lucas No me acostumbro Legato Me estoy enamorando El boy Y el Luis Alberto No juega contigo Él está aquí Los estampóricos Políticos Muy bien Extraordinario Lo que hemos visto Lo que hemos visto En esta noche Y tenemos que mencionar Ya a ustedes Los ganadores Los ganadores Son En votación pública René Arias Y en mejor Y en mejor producción Musical Carolina Lizar Seguro Fuerte Por favor Le aplauso Los ganadores Al escenario Bravamos ¡Bravo! 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 El secretario de la mujer de la mujer Se llevaron su En la noche Segunda Javier ¡Felicitaciones! En el caso de Carolina no pudo estar con nosotros esta noche y nos ha enviado un video cuando se enteró de la noticia y lo tenemos para compartir con ustedes. Hola a todos, soy Carolina Lizarzabur y quiero agradecer a la Ebrasca y a mis bandas nacionales por este premio de Mejor Producción Musical en la categoría de Artista de Proyección. También quiero agradecer a todos quienes colaboraron en este CD que se llama Todo en Silencio y a todos quienes apoyan a la música hecha en Ecuador. Es un trabajo de todos que la música ecuatoriana vaya creciendo en espacio y en calidad así que su apoyo siempre será importante. Estoy con mucho ganas de poder estar ahí con ustedes pero les mando todo mi cariño y mi corazón. ¡Muchos besos! ¡Bravo! Vamos a continuar y tenemos ahora la segunda categoría de la noche y corresponde a Mejor Artista o Banda Promesa. Artista nuevo o banda que ha incursionado con su tema, videoclip, en algún medio de comunicación, en radio, televisión, prensa, web, alcanzando alguna rotación en los medios con entrevistas, conciertos y mantiene además material bien producido en el año en curso, desde enero de 2014 hasta octubre de 2014. Dicho esto, señoras y señores, los nominados son... ¡Ellos los nominados! Importante cantidad de artistas que esta noche van a ser reconocidos. Y es tiempo de mencionar a los ganadores. En mayor... Vamos a nombrar a quienes están en mayor votación pública, Fernando Guzmán. Y el señor Guzmán Ceballos. Ya vamos a pasar al escenario, por favor. Vivo ha sido el alcalde que nos va a pedir al escenario para entregar el reconocimiento entonces. Fernando Guzmán, mayor votación pública y Rebeca, mejor producción musical. Fuerte el aplauso esta noche. Vivo ha sido el alcalde. Vivo ha sido el alcalde. Vivo ha sido el alcalde. Metropolitano de Quito también bueno, quiero también tomarme unos minutitos para agradecer a todo el equipo de Guzmán Art a la fuente de mi inspiración María Isabel y mi hijo Elías quiero también agradecer a todos los medios que nos ayudaron a todo el equipo de de las Fan Club muchas gracias, esto es para mí muy simbólico muchas gracias, vengo con el respaldo del alcalde de Cotacachi vengo por el municipio de Cotacachi también y quiero dedicarlo esto a mi ciudad, a mi cantó y esto va por Cotacachi y va también por mi doctor muchas gracias muy buenas noches con todos es realmente una alegría para mí estar aquí en esta noche primeramente quiero agradecer a Dios que es quien me inspira cada día quien me da la fuerza y la sabiduría para este largo camino que todos los artistas y aquí todos los colegas saben que es esto muy ardo quiero agradecer también a toda mi familia a todo mi equipo de producción a XCP a Space Records y sobre todo a mi hermano Juan Carlos quien es mi productor ejecutivo y musical muchas gracias porque es quien cree en mí y apuesta todo por mi día tras día muchas gracias a toda la gente que me está apoyando y bueno que viva todo el talento ecuatoriano para Cotacachi para Imbabura es una felicidad que un cotacacheño haya sido acreedor a este premio Fercho muchísimas gracias por contribuir a reposicionar a Cotacachi como la capital musical del Ecuador una felicidad también que con tu energía grandes propuestas de apoyo a la música ecuatoriana se reencuentran con un lugar maravilloso donde pueden compartir su arte y compartir sus canciones a todo pulmón les trigo de presentar y si digo a todo pulmón es porque él canta a todo pulmón fuerte al aplauso para Joe Peter Bernas la ganadora de la tercera categoría mejor artista revelación es Michelle Cordero fuerte al aplauso y se le da el premio de parte de doña María José Aldona ella es embajadora de Paraguay a quien recibimos también en este momento del escenario para que haga entrega el premio a Michelle Cordero Michelle tenemos el video a continuación justamente de Michelle lo compartimos con ustedes cuando empecé mi carrera dediqué mi vida a ustedes por muchos años han sido mi fuerza y mi motivo para seguir adelante y estoy muy agradecida con mis fans amigos familia y los periodistas que me han apoyado desde que esta historia comenzó todos tenemos una historia y cada uno tiene muchos capítulos hoy empieza un nuevo capítulo de mi vida donde entiendo más que nunca el significado del amor de valorar la existencia y tener fortaleza porque esta vez no continuaré sola Dios me ha bendecido como una hermosa personita que guardo dentro de mí y pronto podrá conocer un abrazo muy fuerte para Michelle el nombre es que me ha dado mi mano y la veré mi esposa con quien estamos iniciando un lugar un nuevo capítulo una historia muy hermosa gracias a todos muy buenas noches Quito ¿cómo estás? bueno realmente para mí es una emoción muy grande poder compartirles la noticia más hermosa de mi vida junto a mi familia que son ustedes porque sin ustedes no sería absolutamente nada quiero brindarles un fuerte aplauso a cada uno de ustedes por hacer posible esta noche y quiero agradecer profundamente a mi equipo de trabajo que es mi familia mi mamá Michelle mi hermana mi hermano y ahora mi esposo que me acompañan siempre y son mi fuerza y este premio lo quiero dedicar al amor de mi vida mi bebé muchísimas gracias de parte de doña María José Rebona embajadora de Paraguay recibe el reconocimiento MBN en esta noche en la categoría por favor si le pedimos a Michelle que nos acompañe una vez más al escenario se nos fueron ¿el premio no van a casar a tomar la foto? se nos fueron que bueno ya les espero un minutito si, si, si vengan de verdad si, si vengan les ponemos un poquito la luz de este lado y el premio la pascita la pascita que bella pascita ahí está ya está ya está ya fuerte abrazo ahora sí ahora sí solamente unas palabras muy emocionada en llegar a Michelle Cordero este premio porque como mujer sé que no es fácil ser mujer ser madre y ser artista un merecido premio muchas felicidades para todas las mamitas gracias muy bien ahora sí ahora sí podemos continar a cada quien que no estamos poniendo esa parte es lindísima aparte muy emotiva las palabras de Michelle seguramente se está esperando mucha emoción vamos ahora no, no yo sé Michelle la razón por la que tenés que irse Michelle era es sencilla Michelle quiere compartir con nosotros también su música en esta noche entonces Michelle estaba yendo a la parte de atrás donde está ya con sus músicos entiendo lista para poder cantar para todas y todos nosotros así que con esa alegría y con ese con ese sentimiento con el que nos dejaron en esta noche le decíamos ahora con un fuerte aplauso en este escenario Michelle Cordero a ver esas formas arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!